Battle Royale Gas acercándose a tu posición, ve a la zona segura Objetivos listos, a eliminarlos Enemigo entrando en el área Otón, supардientes a tu posición, ve a la zona segura Rios, a la zona segura Enemigo en nuestro sitio Fécupido en el sitio Enemigo en nuestro sitio Enemigo en nuestro lugar Enemigo en nuestro sitio Sonido El área de la zona segura Enemigo en nuestro sitio Enemigo en nuestro sitio ¡Suscríbete! 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 ¡Así es como se hace! ¡Prepárate para el redespliegue! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!